bienvenidos a otro vídeo más y bueno amigos en este en este día en esta ocasión le voy a cambiar las baterías a este carrito antiguo de golf y pues bueno pues este es de la marca y cico hay como lo pueden ver ya es un carrito antigüito y pues bueno las baterías se las cambiaron hace seis años ya se echaron a perder ya no sirven así que pues vamos a cambiárselas y en caso de que ustedes se pregunten cómo trabajan los carros de golf bueno pues esta es una manera y vamos a cambiarle las baterías viejas y pues así funciona el cableado de este carrito pudiéramos ver que los cables están de negativo y positivo y cómo pueden funcionar así pero pues bueno pues así es y pues bueno hagan de cuenta que es un círculo de los cables que alimentan el carro de negativo positivo y pues bueno pues si no quieren perder su tiempo pueden brincarse hasta el minuto 8 más o menos donde ya empiezo a ponerle los cables y bueno pues así es como funcionan estos ahí vemos los cables están de positivo a negativo y pues así sucesivamente que tenemos él positivo negativo y así sucesivamente bueno pues las últimas salidas las que van al carro pues es negativo positivo por lógica bueno y aquí los tenemos son seis baterías ya viejas no se les han dado mantenimiento en absoluto solamente cargar y manejar y pues bueno aquí tenemos el positivo y estos son los cables que alimentan todos los cables que alimentan todo el carrito como ya las mencioné bueno pues así es como como están los cables en estos carros bueno pues ya me viene para este lado y bueno pues estos cables que se ven en en frente o en frente de mí donde pues estoy encarando los los cables bueno pues este el izquierdo es el negativo este es el positivo y bueno pues en caso de que para no confundirnos por decir así aquí este cable es anaranjado y el cable de este lado es café no sé si lo aprecien o se puede ver la diferencia bueno yo lo que voy a hacer es ponerle un pedazo de cinta al negativo ustedes pueden escoger si lo ponen en el negativo o positivo para no confundirnos y que no se vayan a cuatro apiar no nos vayamos a equivocar y pues bueno vamos a empezar a desatornillar todos los los cables de hecho cuando uno va a quitar una batería que sirve un cable de una batería que sirve pues primero se quita el negativo y después el positivo y cuando se vuelve a conectar se conecta el positivo y después el negativo pero en esta ocasión pues vamos no nos importa porque las baterías están muertas vamos a quitarle todos los cables y pues vamos a ver qué cable sirve y qué cable no sino para tirarlos o tal vez nomás darles una limpiadita bueno pues ya como tienen muchos años pues ya los cables se llegan a pegar están llenos de corrupción y pues como no les dan mantenimiento pues se echan también a perder pero pues bueno la la vida de estas baterías fue de seis años son de 12 voltios como les mencioné se pueden conseguir en cualquier tienda de auto partes bueno pues vamos a quitarle todos los cables de hecho hasta le pusieron algunas tuercas de métricas y de sai o de pulgada bueno pues este es el negativo así es que le voy a poner un poco de cinta para que no se vaya a confundir y bueno lo que voy a utilizar para sacar las baterías va a ser esta herramienta es un carga baterías para no estarme matando y primero vamos a sacar las baterías del sótano así es que vámonos por ellas bueno pues esta casa es de un amigo así es que pues le voy a ayudar a cambiarle las pilas o las baterías y pues ya las trajimos la semana pasada aquí tenemos seis baterías nuevas de 12 voltios para golf cart de hecho también estos carros funcionan con baterías de 12 voltios de autos pero pues bueno aquí ya las tenemos y pues esta herramienta que traigo pues no funciona a lo largo de la batería sino por un ladito no le va a caber así que se la vamos a poner como debe de ir y pues en caso de que carguen ustedes alguna vez una de estas pues no más mucho cuidado no se les vaya a resbalar y caer en un pie una vez que se agarra bien pues ésta ya no se va a caer a menos que se golpee con algo bueno pues aquí ya las tenemos todas listas y pues bueno esta la compramos en las tiendas de auto partes de la napa muy famosa aquí en los eeuu con muchas tiendas por donde quiera bueno pues éstas están un poquito más altas que las de carros están tal vez como una pulgada más altas que la de los carros y pues como ustedes pueden ver ahí dice que es especial para carritos de golf y pues bueno pues aquí ya la tenemos vamos a quitarle rápidamente todos los cables y vamos a ver cuál sirve y cuál no lo más conveniente sería que pusiéramos todos los cables nuevos pero pues mi amigo es medio tacaño si es que dice pues no más límpialos y vuelves a los a poner pero pues bueno cada quien yo recomendaría que se los cambiamos nuevos y bueno pues los voy a poner los voy a dar una limpiadita en el tornillo de banco vamos a ver cuál sirve y cuál no bueno pues después de ésta pues ya vamos a empezar a trabajar con con las baterías nuevas bueno si ustedes lo limpian y tienen un pulidor como éste pónganse lentes y mascarilla para seguridad personal bueno pues como ustedes pueden ver algunos están ya inservibles por la corrosión así como éste pero pues al menos me encontré otros viejos que se los quité y se los voy a poner aquí le voy a dar un martillazo y pues los vamos a hacer servibles otra vez bueno pues aquí los estamos viendo vamos a arreglar los que faltan le vamos a dar un martillazo para que agarre bien y pase bien la corriente y eso sería todo bueno pues todo esto nos hay que darle una limpiadita está lleno de bueno pues ya le dimos una limpiada más o menos de hecho pues la base después se tiene que reparar porque ya con la corrosión se va a venir rompiendo lo único que voy a hacer es ponerle un tipo de lubricante para que aguante un poco bueno pues ya estamos listos vamos a poner los negativos esquineados de hecho pues aquí voy a tener que cortarle de hecho esto es esta es la esquina de los negativos todas van a ir en el mismo orden así como pues las anteriores para no equivocarnos bueno pues ya metimos las tres baterías y pues ésta va a ser negativo negativo y negativo bueno pues ya están montadas negativos atrás positivo positivo hasta atrás bueno ahora sí vamos a conectarle los cables los cables vamos a empezar desde atrás hacia adelante bueno pues ya tenemos aquí los cables la unión va a ser aquí de negativo a positivo en este lado negativo positivo no le quité los colores para que se viera mejor en el vídeo y negativo positivo y acá ya tenemos acá la conexión de atrás negativo positivo positivo negativo positivo negativo le pusimos este esta cinta para que ésta supiéramos que era de negativo y pues ya el positivo 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 pues ya lo conectamos primero vamos a conectar pues desde atrás hacia adelante y pues eso sería todo le vamos a poner grasa a todos los puntos de conexión para protección y mantener alejada a esa corrosión que no 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 bueno pues ya las conectamos ya no más falta los dos últimos primero vamos a conectar el positivo y después ya por último el negativo a no 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 bueno vamos a dar un sopretón a estos buenos y si les comenté al principio del vídeo ya cuando se termine trabajo a los dos últimos cables va a ser primero el positivo y ya después el negativo y cuando se vaya a quitar por primera vez se quita primero el negativo y después el positivo bueno pues aquí ya está trabajando bueno ahorita le vamos a dar su corrida ah bueno pues este es el carrito el golf ya es una reliquia y está pero bien bien viejito bueno pues ya lo moví pero pues decidió el señor que arreglar este también así es que pues ni modo vamos a dejar el el paseo para otra ocasión y vamos a empezar con este bueno amigos pues así quedó el vídeo y pues en caso de que tengan que cambiar algunas baterías de un golf cart ya sabrán cómo facilísimo bueno pues ya estoy terminando con las segundas baterías y bueno pues se va más despacio allá enfrente de mí tengo lo que es en el cable negativo y el positivo los que se alimentan de las baterías y bueno está hagan de cuenta que sería la parte de atrás más despacio les va vamos a conectar estos dos de aquí para acá vamos a conectar estos dos que sería negativo negativo positivo aquí lo tenemos negativo ya tenemos positivo bueno y aquí positivo negativo lo conectamos aquí de este lado va negativo negativo positivo y acá negativo positivo positivo bueno y ya los dos últimos primero se conecta el positivo y después el negativo y pues eso sería todo y así van negativo positivo negativo positivo negativo positivo ese es negativo de este lado aquí tenemos positivo negativo positivo negativo y ese último ya es positivo bueno pues así se conecta bueno pues ya quedaron así es que pues vamos a darle una vueltecita ahí lo tenemos funcionando usted funciona sin llaves ya están bien viejos gracias 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 ¡Suscríbete! Bueno pues ya quedaron Ya quedaron listos Para el verano Bueno pues vamos a darle Su correteada de una vez a este Aquí vienen las baterías Viejas Bueno pues ahora siguen Este y el otro Bueno ya quedaron listos